Se trata de Endy Encarnación, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl a causa de herida por arma blanca, que la recibió en medio de un hecho ocurrido en el sector Los Jardines de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estaba llegando a la casa y cuando iba a abrir la puerta, ahí mismo llegó un prófugo y lo saludó y le dio la puñalada y ella llamó a la mamá y le llamó a la mamá y le llamó a los trajes a los pistas. Supuestamente se han salido y nada a ella. ¿Pero por qué fue eso entonces entre ellos? Por nada, de que fue por nada, de que. ¿Ellos no tienen alguna rencilla personal antes? No, de que nunca nada, de que la madre es. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo hirió a él? Sandy. ¿Era allá mismo, de Los Jardines también? Sí, de ahí mismo. Este impuesto hace eso y de Garita, sí. ¿Verdad? ¿Eso fue en Los Jardines entonces? En Los Jardines. Llegué ahí otra vez al barrio, como si no ha pasado nada. ¿Entonces qué piden ustedes de las autoridades? Justicia, más nada, justicia y ya. ¿A qué se dedica Andy? Él trabaja con Chero, él trabaja construcción, en Los Cacados también trabaja él. ¿Él no tiene ningún tipo de problema con nadie, ni con la justicia? Con nadie, con nadie. ¿De qué manera ustedes quieren que sea detenido? Sí, que se ha detenido, que se presente, que dé la cara, sí. Porque él no es un animal ni un perro tampoco, él. ¿Cuántas puñaladas fue que le dio? Una, pero no sé qué fue lo que le... ¿El peligro? Sí, yo creo que fue el hígado lo que fue. Está delicado entonces. Está muy delicado él, que dé la cara. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.